Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET MBC5 práctico utilizando C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta entonces ya habíamos visto en el video pasado que podíamos cambiar el ActionResultIndex que por defecto nos crea el MBC5 cuando realizamos la creación del controlador mismo por un método como tenemos acá PublicStringBienvenido donde nos retorna una cadena pero también debemos respetar esta ruta que vemos en el rootconfig.cs que es el controlador, luego la acción y parámetro opcional el id Ahora vamos a hacer lo siguiente Suponte que yo le coloco acá returnView En vez de el String voy a colocar ActionResult Pero lo voy a seguir llamando Bienvenido Voy a guardar Y voy a ejecutar Nota que no lo estoy llamando Index Ok Y al no tener una vista con el Index o con el nombre Bienvenido nos sale por defecto la página de ASP.NET MBC5 Si yo quisiera ver lo que tengo ahí en Bienvenido tendría que decir el Prueba que sería el controlador y luego Bienvenido que sería el método el ActionResult Pero nota que él nos da este error La vista Bienvenido no se encuentra ni en Vistas Prueba Bienvenido Recuerda que cuando creamos un controlador él nos crea una carpeta en Vista con el mismo nombre del controlador que en este caso es Prueba Él ubica Bienvenido ASPX ASCX Lo busca en Shared ASPX ASCX y también los busca con estas extensiones con la extensión de C Sharp en Razer y con la extensión de Visual Basic CSHTML BBHTML en Prueba y lo mismo lo hace en Shared Entonces ¿Cómo solventamos este error? De la siguiente manera Paramos aquí y nos creamos una vista nos colocamos aquí en Bienvenido clic botón derecho y le damos Añadir Vista y automáticamente nos coloca aquí Bienvenido le vamos a dar Añadir y él nos va a mostrar a Bienvenido CSHTML Nota ahora que aquí dentro de Prueba porque es el controlador tenemos a Bienvenido CSHTML entonces aquí vamos a cambiarle el nombre a Bienvenido y vamos a ingresarle un mensaje Bienvenido a ASP.NET Práctico vamos a colocarle MBS5 Práctico para diferenciarlo de otro curso que estamos haciendo con Web Forms y acá sería Desde la Vista desde la Vista ok este es un mensaje H2 que estamos revisando desde la Vista porque aquí no está retornando a la Vista ahora si nos vamos aquí directamente para no ingresar la ruta en el navegador y le hacemos clic en Internet Explorer vamos a ver aquí el resultado nota el puerto aleatorio localhost prueba y bienvenido aquí nos debería mostrar el mensaje que sale en H2 aquí está bienvenido ASP.NET MBS5 Práctico desde la Vista todo lo demás es la plantilla por defecto muy bien ahora ve nota que aquí voy a realizar otra pruebita control C con el string con el tipo de dato string en minúscula ok y vamos a llamarlo sin view es decir no vamos a llamar al view sino vamos a pasar una cadena directamente esa cadena va a decir bienvenido ASP.NET MBS5 práctico desde el controlador el controlador vamos a guardar acá y vamos a ejecutar bienvenido que es nuestra vista también podemos ejecutar prueba para que nos salga la página por defecto ya que tenemos una acción result una acción y tenemos un método pero que al estar colocado dentro del controlador hace las veces de una acción entonces aquí ya sabemos que si ejecutamos aquí bienvenido prueba bienvenido nos va a mostrar esta información desde la vista lo que ya tenemos aquí realizado en bienvenido pero si queremos ver la parte de sin view tendríamos que indicárselo acá sin view así y nos dice bienvenido a sp.net MBS5 práctico desde el controlador nota que las fuentes son diferentes y tampoco tengo la ventaja del layout pero es que precisamente es lo que nos da el bienvenido que nos da un view back title ok y por defecto cuando lo coloco acá él me crea un archivo cshtml mientras que aquí estoy imprimiendo simplemente lo que es una cadena ahora como podríamos hacer para que pudieran coexistir en el mismo bienvenido ambos mensajes es decir el mensaje que va desde la vista y el mensaje que va desde el controlador esto se hace utilizando acá vamos a detener entonces para que puedan coexistir el mensaje que va desde el controlador acá esta cadena vamos a hacer lo siguiente lo colocamos aquí arriba ya que bienvenido es llamado por este controlador por este action result nos creamos una variable dinámica con el arroba viewback y ponemos mensaje igual y vamos a pasar esta cadena aquí punto y coma y guardamos y acá a bienvenido nos vamos ahora y hacemos una copia de esto que está acá control c pero aquí abajo y ahora hacemos simplemente la siguiente llamada arroba viewback vamos a quitarle este mensaje estático y utilizamos la variable dinámica viewback punto mensaje y guardamos y ahora si ejecutamos directamente a bienvenido cs html es decir a la vista entonces de esa manera allí van a coexistir ambos mensajes uno que está directamente en la vista y el otro que está en el controlador llamándolo por una variable dinámica por el viewback mensaje aquí lo tenemos bienvenido a sp.net mbs5 práctico desde la vista y bienvenido a sp.net mbs5 práctico desde el controlador entonces esto ha sido un repaso cibernauta para que veas como se trabaja tanto con las rutas como con los action result los controladores las vistas no hemos visto todavía el modelo ok lo vamos a ver más adelante pero esto es para que te vayas dando un aproximado que nos sirve para repasar y a la vez es una buena base de lo que ya vimos en la parte de el asp.net mbs5 básico y el curso intermedio que recién acabamos de finalizar te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el video número 3 de esta serie hasta entonces in si bien que e R$ $